Bienvenidos a esta casa dosada que está ubicada en la calle Banca Lech en Puzol. Estamos actualmente en el acceso. Esta es la planta principal. La vivienda cuenta con cuatro alturas contando con el garaje que está en el sótano. El garaje tiene acceso comunitario pero está cerrado y se lo han privatizado. Aquí tenemos la cocina. La vivienda tiene sistema neumótico, calefacción, agua y luz con celda fotovoltaica. Esta es la galería que está techada. Aquí tenemos el acceso al garaje y un pequeño aseo en la planta baja. En esta siguiente planta tenemos tres habitaciones. Esta es la más pequeña, todas con armario empotrado. También estas dos dan al patio de luces que tiene la vivienda. Un baño completo con bañera. Y la habitación principal que es el suite. Es muy amplia y tiene una zona de vestidor. Como podéis verlo aquí. Vestidor y su baño correspondiente con ducha. Y en la parte superior podemos encontrar la guardilla con su terraza. Aquí era completamente abierto pero el propietario cerró este espacio para convertirlo en otra habitación. Por lo tanto la vivienda tiene cuatro habitaciones. Dos dobles y dos simples. Y la terraza que da acceso a la calle. Que tiene vistas hacia la calle de acceso. Es una zona muy tranquila de buzol. Para aparcar no hay problema. Pero la vivienda tiene dos plazas de garaje. Y ahí se pueden ver las sedas fotovoltaicas. Si estáis interesados en ver esta vivienda por favor contactadnos por la web o llamadnos al teléfono. Muchas gracias.